Tocar ahora una información que se está generando en Bucaramanga que tiene que ver con el cobro en los parqueaderos de la alcaldía. Pues bien, este es el nuevo debate que se está registrando entre el gobierno local y el consejo municipal. Pues dicen que esto no se debería hacer, dice el consejo. Y por otro lado, el alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández, dice que es para buscar recursos y que es totalmente voluntario. A través de este afiche, la administración de Rodolfo Hernández anunció que cobraría a funcionarios y concejales por la utilización del parqueadero del edificio de la alcaldía de Bucaramanga. El alcalde quiere que recaudemos entre todos, voluntariamente, a través de una donación, un valor que va a estar en una fiducia y que va a ser usado para el beneficio del auditorio Andrés Paz de Sotomayor, que nos va a beneficiar a todos. Que lo publicaron y lo publicitaron a través de los medios. Cuando le hicimos este debate, la respuesta nos asombramos todos cuando dice que fue un error, que no quedó la palabra voluntaria. Ahora ya de un cobro obligatorio que iban a hacer, ya lo tradujeron a una palabra voluntaria. Pero luego de dar a conocer la tarifa, hoy la misma administración municipal anunció que se trata de un pago voluntario. Con el pretexto de que los recursos son para arreglar el salón de conferencias. Es que no hay argumento legal, esto parece que estuviéramos en Macondo sacando unas legislaciones que no existen, unos procedimientos que no son permitidos y tratando de imponer de la noche a la mañana lo que se sueña durante el descanso para al otro día salir con una idea. Si seguimos este paso, en una semana saldrá de que también tendrán que pagar los que se sientan en las bancas de nuestros parques. El personero de Bucaramanga advirtió que este cobro es ilegal y debe ser aprobado por el Consejo de Bucaramanga. El tipo de ingreso que perciban las entidades públicas debe estar previamente consignado dentro del presupuesto de rentas, en este caso del municipio. No se pueden estar estableciendo ingresos por fuera de los que ya están previstos que se van a recibir en el presupuesto aprobado y vigente desde el primero de enero. Una medida de esta naturaleza de carácter improvisado, pues lo que puede estar generando es una violación evidente a ese mandato contenido en la constitución política.